La gobernación califica de abuso el anuncio de paro indefinido en la maternidad, asegurando que se están haciendo las gestiones para comprar incubadoras. Desde la alcaldía también anunciaron que saldarán la deuda con el Ministerio de Salud, la cual estaría afectando a los hospitales de tercer nivel. El Secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz se refiere sobre el paro indefinido anunciado por los salubristas de la maternidad Percibolan. Lo que no debería haber ni paro ni de un día, ni de 24, ni indefinido. Porque con un paro ellos no lo solucionan el conflicto. Me parece un abuso que no debería hacerse. Asimismo, la autoridad departamental informa sobre las gestiones que se están realizando con la alcaldía municipal para el pago de la deuda por prestación de servicios y la entrega de 10 incubadoras a la maternidad. Hace falta más incubadoras y más servocula. ¿Qué va a hacer la gobernación ante? Nosotros la ponemos, pero van a estar vacías porque no tenemos personal para ponerle. ¿Quién debe responder? El gobierno debe poner el personal. Todo el mundo lo sabe. El que tiene por ley que poner la gente es el gobierno. No tenemos plata para poner personal. Desde la alcaldía municipal informan sobre las gestiones que se están realizando para el desembolso del dinero por la prestación de servicios. Un desembolso que tiene que realizar el Ministerio de Salud. Quien da los recursos, entrega los recursos para que sean entregados al tercer nivel y en su momento a convenios con las clínicas privadas es el gobierno nacional. Entre otros aspectos, la neonatología es uno de los temas que tiene a su cargo la gobernación departamental. Los saludistas aguardan una respuesta a sus demandas de parte del Ministerio de Salud.